La PNC de la Unión realizó la captura de Sonia Hernández en el municipio de El Sauce por el delito de amenazas. En el sector del río de Barrio El Calvario, en El Sauce de la Unión, se procedió a la pensión de la señora Sonia Elizabeth Presa Hernández, de 27 años, esta señora por el delito de amenazas. De igual manera, por causar desórdenes públicos, cuatro personas fueron privadas de libertad en la ciudad unionense. Estos son Mirna Esmeralda Romero Álvarez, de 33 años, Alejandra Marisela Reyes Viera, de 22 años, Elmer Rutilio Díaz Vázquez, de 29 años, y el señor Santos Emilio Flores, de 24 años. En esta misma localidad, José Benítez, Cristian Galeas y Ernesto Zelaya fueron aprehendidos, Benítez y Galeas, por resistirse a un cacheo de rutina de forma violenta y Zelaya por haber amenazado a una persona. Sobre la cuarta avenida norte del barrio San Carlos, siempre en la ciudad de La Unión, en flagrancia del señor José Rubelí Benítez Tejada, de 23 años, por el delito de resistencia agresiva. Igualmente, se procedió a la aprehensión en la séptima calle poniente y cuarta avenida norte del señor Cristian Iván Galeas Reyes, alias Pescada, de 38 años de edad. Este señor es miembro activo de la pandilla 18 sureños, por el delito de resistencia agresiva. También la aprehensión en 3ª Avenida Sur, frente al Pollo Campestre, del barrio El Centro, siempre en la Unión, la detención del señor José Ernesto Zelaya por el delito de amenazas. La mano de la justicia alcanzó a Javier García en el cantón Sirama de La Unión, luego de que en una vivienda hurtara una motosierra, y a Carlos Gonilla, en el municipio de Intipucá, por el delito de amenazas. Sobre carretera Panamericana, a la altura de la bodega del Banco de Fomento, en el cantón Sirama de La Unión, se aprehendió al señor José Javier García Blanco, de 34 años. Este señor por el delito de hurto. Este señor se introdujo a una vivienda donde se llevó una motosierra. Este señor es miembro activo de una pandilla. Igualmente, la aprehensión de una persona en Cacerío del Borbollón, Cantón La Leona, Intipucá. El señor Carlos Navarrete Bonilla, de 60 años, por el delito de amenazas. Los jefes de esta delegación consideraron haber tenido un actuar efectivo durante las últimas 24 horas. Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Feligreses Católicos de San Alejo acudieron a la parroquia de esta ciudad para participar en una misa dedicada al señor de los milagros, santo patrono de este lugar. Gracias al señor de los milagros que tenemos esta fiesta en honor a él. Y los hemos venido preparando ya con la novena. Primeramente terminamos ayer con la novena y hoy con el propio día. Ya históricamente tiene muchos años de verse comenzado precisamente esta devoción al señor de los milagros. Se remonta ya muchísimos años atrás, ¿verdad? Primeramente a partir de la fe, ¿verdad? De la fe en Jesucristo crucificado. Que me imagino que tiene algo también de relación con la devoción del Cristo de Quipula. Que se celebra también allá el 15 de enero. Pero es una devoción pues que es muy antigua. Desde la fe que las personas tienen en Jesús que dio su vida precisamente ahí en la cruz para darnos vida en abundancia, vida eterna a cada uno de nosotros. Cada uno de los asistentes mostró respeto y devoción al señor por haber derramado gracias sobre sus vidas. Por estas ocasiones muchos hermanos y hermanas traen las reliquias para poderlas bendecir. Los milagritos que normalmente se les dice, pues algunos traen unos piecitos o ojos o riñones. Dependiendo digamos de lo que ellos le han pedido al señor que le sane. Y con mucha fe pues se acercan a bendecir todo lo que es situación de milagro. Muchos de ellos pues que ya también el señor les ha concedido sanaciones por la fe. Y otros que traen aguas, rosarios, imágenes para poderlas bendecir. Manifestando así también la presencia de Dios en las familias mediante las imágenes bendecidas. Una de las personas que asistió a esta celebración para en ella poder fortalecer su fe fue el alcalde san alejense Antonio Fermán. La reflexión es importante y el mensaje también profundo que nos invita a que hagamos el milagro, a que cambiemos de actitud, a que abandonemos la hipocresía, la envidia y amemos a nuestro prójimo. Es importante el mensaje que nos ha dejado la liturgia. Ayer la procesión fue muy hermosa, bastante gente, bastante, tú puedes ver ahora la misa también, bastante gente nos está acompañando. O sea, sí estamos también haciendo lo más importante que es fortalecer nuestra fe. Esta celebración es parte de los festejos titulares de San Alejo y este día fue dedicado al señor de los milagros, quien aunque muchas personas lo hayan olvidado, él es el centro de estas fiestas. Música 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 Música